¡Suscríbete! Y sin break ninguno y sin nada Vamos a intentar llamarla mágicamente a ver si aparece Y como veis La carta del espectador Bueno, aparece entre todas, ¿vale? ¿Queréis saber cómo se hace? Muy sencillo, este juego lo tenemos Totalmente de regalo con cualquier compra Que hagáis este mes, es decir Si estabais pensando en hacer alguna compra en nuestra tienda online Este es el momento porque obtendréis el tutorial Gratuito y la revelación Para poder hacer este juego Así que nada, espero veros pronto Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!